¿Cuántas veces has tenido sexo en una noche? ¿Ha vivido una noche de amor inolvidable? ¿Qué? ¿Dos veces a la semana? Sí. ¿No más? Nada más. ¿Qué? ¿Te masturbas todos los días? Entre sábanas. Una película romántica. Erótica. ¿Cómo así? ¿No sabes en cuántos moteles y hoteles has estado? Una experiencia para disfrutar del amor a primera vista. Para la mayoría de los hombres, el sexo es solo sexo. Ustedes involucran siempre como la parte emocional. ¿Qué? No, eso era antes, antiguamente, pero ahora las mujeres solamente creen en sexo. Genial, y no me puedo resistir. Entre sábanas. Una película sobre la mujer de hoy. Moderna, inteligente, profesional, que exige igualdad con los hombres en todas las áreas de su vida. Especialmente, entre sábanas. ¿Quién no se ha enamorado a primera vista de un hombre o una mujer con quien quisiera pasar una noche de amor inolvidable? Mamacita. ¿Tú haces esto con frecuencia? ¿Cómo? Tienes mucha práctica. Uy, mamacita. Entre sábanas. Una película para ver. ¿Cuánto tu novio te siguió? Bueno. ¿O será que todo esto es un sueño? Ya te puedes callar. Entre sábanas. Para los hombres y las mujeres de hoy, que saben disfrutar del amor y del sexo.